que puedo decir, a muchos de ustedes no les va a gustar lo que voy a decir de estas tubas Garibaldi recomendarlas, ahorita vengo no agarre una, sino dos tubas Garibaldi este, que puedo decir, a muchos de ustedes no les va a gustar lo que voy a decir de estas tubas Garibaldi vámonos por partes, dijo Jack el Destripador esta es la G2, que viene siendo el pabellón más grande, pero el cuerpo es igual a la Junior a lo que tengo entendido, no más que el pabellón es más grande y también el donde se mete es más grande vamos a hablar de lo que me gustaría ver que cambiaran en esta tuba vámonos al ras, a lo que vamos, porque ya se hizo la machaca lo primero, lo que me gustaría ver en esta tuba igual, como ya he dicho anteriormente este pabellón me gustaría que estuviera más alto un poco, una madrecita más alto, igual que como dije con la Ibi me gustaría verlo más grande, más alto, no más grande más alto, porque a la hora que estaba grabando las rolas y pues tocando no, porque no uso la cachucha pero grabando las rolas aquí en el estudio me tuve que hacer el pabellón completamente para un lado y hacer el tudel un poquito para un lado para poder pitar a gusto sin que topara la cachucha es una cosa que a mí me gustaría ver, estas tubas que le levantaron un poquito no, no más estas, todas las que están saliendo ahorita nuevas levanten el pabellón muchachos, levanten el pabellón porque uno que les gusta hacer cachucha y para practicar no es algo que diga uno, ay Dios mío se va a acabar el mundo pero si me gustaría verlo, porque hasta la conlo tiene el mismo problema tiene el mismo problema, tengo que hacerle la cachucha para un lado para poder pitar, pero estaría algo bien tener el pabellón un poquito más alzado otra cosa que me gustaría ver que no la tiene y se me hace curioso que no la haya tenido pero es, la tuba no es desmontable me gustaría ver que fuera desmontable como músico, entre más fácil para limpiarla es mucho mejor para uno para hacerle mantenimiento porque la neta si da hueva porque tiene uno que pasarle la víbora y todo y lo tiene que meter en uno depende de donde la limpia uno, si en el baño o no se donde la van a limpiar pero es más relajo limpiarla toda entera a quitarle la maquinaria, limpiar la maquinaria y nomás aventarle un mangarazo por el otro lado y vámonos esta no es desmontable ahora, la plata en esta tuba es una cosa chingoncisísima la plata en esta tuba, yo no sé que plata usan está bien fregona la plata ni para qué esto es de lo más fregón que me he dado de las tubas nuevas que están saliendo en plata esto está bien fregón el rollo es que siento que la plata está tan perra que esta tuba la oigo más seca está un poco más seca da el sonido da el sonido casi casi exactamente casi igualito que la 20k casi idénticamente igual lo único que esta no tiene siento que no tiene ese pop o sea el trancaso pero los graves en esta tuba la neta muy perros siento que esta tuba suena como debe de sonar una tuba como debe sonar una tuba legalmente como una tuba esta suena como una tuba siento que yo me gustaría más esta tuba para mí en mi opinión esta tuba yo la usaría más como para grabar porque la pita si no tiene casi nada de no resuena pues la campana muy bien hecha o sea la plata está muy perra pero si esperan oír un tronido así muy exagerado no lo van a agarrar de esta tuba esta yo siento que es una tuba muy perra para grabar yo esta la usaría definitivamente definitivamente para grabar otro detallito que siento para mí o sea esto ya es mi gusto los émbolos los sentí un poquito muy empinados para abajo creo que cuando la diseñaron los dedos eran más largos que los míos obvio y sentía que me cansaba en las tocadas que al último día me estaba calambrando el dedo pero pues es porque yo vengo de una 20K donde la 20K viene bien arremangada para contigo y luego vienen bien pegados y bien cortitos esa es otra cosa que vamos de vuelta esta tuba que me gustaría ver hagan pistones cortos hagan short action valves en estas tubas si alguien hiciera una tuba de estas junior más junior para mi opinión más una junior con short action valves pistones cortos desmontable pavión un poquito más levantado la neta sería una chingonería una tuba de esas no lo han hecho ahí está la idea el que lo quiera agarrar yo no soy nadie solamente es mi opinión pero siento que eso sería algo muy perro y nuevo algo fresco algo diferente los pistoles de la 20K cortos y en ángulo como está la 20K yo pienso que esa tuba sería perrísima otro nivel otro rollo entonces esta tuba ahí les voy a dejar un clip tocando para que la escuchen realmente como les dije no hay muchos detalles esta tuba siento que se diseñó muy bien los resortes muy perros muy fuertes así como me gusta bien durotas sin albur los detallitos con la G en los émbolos muy chingones los émbolos no se comparan a la EVY muy bien hechos los empaques está ruidosita pero no se compara nada a la EVY esta casi casi no hace ruido para la grabación no 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 causa ruido y ese ruido que oyen ahorita ahí viene de acá de la campana pero la neta esta tuba como les dije no puedo decir mucho de esta tuba la afinación está perra la afinación está muy perra la afinación me gustó la afinación está muy bien hecha la afinación no tuve casi que afinar nada la junior ay wey déjame la voy antes de que la tire entonces sí son prestadas ok la junior hijo de su madre esta tubita la junior otro pedo muchachos otro pedo esta tuba cuando yo la agarré la neta le hice el feo no me quise llevar esta la chamba primero le hice el feo porque pues está está más usadona esta pues tiene más detalles donde está más el laker está desgastadón y pues tiene sus talloncitos y la chingada pero ahora sí que no juzguen hasta no poder calar porque me llevé esta la tocada y la neta hijo de su madre el sonidón que avienta esta esta sí está muy 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 perra para mí esta fue mi preferida de las dos para mí ahora mucha gente le gusta el sonido seco más seco más grueso esta va a ser su tuba para ellos o la gente que se dedica más a grabar para mí esta es una tuba de grabación perra esta como para la guipa para tocar en vivo tengo un video tengo un video en vivo tocando con la banda aquí se los voy a dejar para que lo escuchen esta tuba la neta tiene un sonido muy amplio si tiene el tronido no está tan chillona como la eevee es un poco más ladina la eevee esta lo que tiene que es el sonido es más grueso pero si tiene ese tronido perro esta tuba si me gustó un chingo el sonido de la campana tiene algo también el pabellón está un poquito más chico y otra cosa que quería hacer yo era de llevármelas a las tocadas calarlas bien grabar sacarlas para afuera usarla bien una semana practique con ella una semana una y luego practique con otra otra semana no quiero yo echarles mentiras yo les voy a decir al chile como es y la neta las tubas están muy bien hechas las tubas le pusieron mente pues a diseñar estas tubas la neta también esta esta está más desgastadona pero oigan los émbolos oigan silenciosa para grabar volví a grabar la misma canción y vamos a tener una sorpresa ahí porque la vamos a poner la G2 la Junior la Ivy y la Con a ver cuál es la tuba más superior entonces ahí vamos a ver y ustedes en los comentarios van a tener que poner cuál se les hace más perra la G2 la G1 la Ivy o la Con la G2 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 Una cosa que se me ha olvidado Ya había quitado las tubas Pero otra cosa que me encantó De estas tubas Bien perros se me hizo Los estuches de estas tubas La neta Los estuches están bien perros Están Bien pequeñitos Y están bien pegaditos a las tubas La grande La G2 me cupo En la cajuela De un Honda Civic Imagínense la cajuela De esos carros Están así bien Bien cortitos Y la neta Cupo como si nada Es algo que Para mi Los estuches de la Garibaldi Que chingonería La neta La neta De todos los estuches que he tenido Esos estuches también fregones Para caber en un Honda Para caber en un Honda Y con campo Y todavía le sobraba campo adentro A lo de meterla La neta Muy 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 perros Recomendarlas Ahorita vengo No se queda No recomendarlas Si definitivamente Definitivamente Bueno aquí les dejo el video De las rolas que grabamos De hecho No he grabado nada Ahorita Entonces Como lo dejé En la EV Y en la CON Exactamente Toda la configuración De como se quedó Es exactamente Igual A como se grabó La G2 Y la Junior Para que no van a decir Que le agregué o le quité No Exactamente Como se grabó la EV Y como se grabó La CON Está exactamente igual No se le movió Nada Entonces Así como la van a escuchar Es como se grabó Las demás Y ahí ustedes me dejan saber En los comentarios Cuál está Más perra Dejen los comentarios Y por favor Si les gustó el video Háganle like Me gusta Y la neta Suscríbanse Eso le ayuda un chino Al canal Es gratis Nomás es de que le hagan Así en Y vámonos Suscribirse Yo les prometo Tratar de hacer más videos Y ustedes me dejan saber De que quieren ver videos Así como estos Si alguien quiere Trae una master Pues le calamos la master También Y las tubitas chiquitas No se Como se llama El tubero De la El del artista O algo así No Las chiquitas Pues también le damos Un cáliz Le damos una remangón A ver como suenan En el estudio Para ver Escucharlas Vámonos Ay que chulo Y que bonito Es el amor Es la luna Es la luna Aquí está tu amante, chiquitita, que no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor